¿Qué tal amigos? Buenos días. ¿Y dónde estamos? En la ciudad de Buenos Aires. ¿En dónde? Precisamente en Averrida, sin editar, en Avenida Rivadavia, al 3.800 más o menos, Las Violetas, te cuento, esta muy tradicional, que me trabé, vamos de vuelta, sin editar, dale, dale. Entonces, esta tradicional confitería, mirá lo que es. Te hago un paneíto de afuera y ahora entramos. Mirá, mirá, mirá. Tiene su tradición muy linda. Ve las Pascuas. Te vamos a mostrar todo. Mirá, es un paneíto por fuera y enseguida te mostramos por dentro. Te imaginás que es muy tradicional. Se entra por esta calle que es Medrano, ¿no? Este es Medrano, ¿no? ¿Este es Medrano? Gracias. Este es Medrano. Y Avenida Rivadavia. Tiene 138 años. Y bueno, te cuento un poco. Tenés para tomar afuera y me parece muy interesante. Vení, vamos a ingresar. Te cuento. Hola, gracias. ¿Cómo te va? Te cuento un poco. Tienes 138 años y acá que venía la realeza y todos políticos y artistas. Y hoy siguen viniendo a tomar el té, a cenar. Una hermosa confitería en donde, en la ciudad de Buenos Aires, muy lindo lugar. Buen día, chicos. Mirá las facturas que tienen. Mirá. Son lo que se come en Argentina. Muchas facturas de manteca y lo que es de grasa. Mirá, si mirás bien, mirá lo que es el techo. Todo trabajado con unas lámparas antiguas. Y también, si miramos, mirá. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Este Detroit, ¿verdad? Sos de acá, de la violeta. Esto tiene su historia muy linda, confitería, te digo. Me parece que me siento... Che, ¿tu nombre cómo es? Luis. Luis, ¿cómo estás, Luis? Un gusto. Tienes 138 años, digo esto. 139. 100... Che, qué bonito. A punto de cumplir 140. Claro, y digamos que venía la realeza, todo acá, gente muy importante. Yo no sabía decirte porque no estaba. Bueno, gracias, permiso. Che, muy lindo lugar. Hola, al mozo. Hola. Mirá, bien, bien, gracias. Tiene también huevos de pascua que vos podés comprar. Mirá, tienen acá toda la vajilla. Muy amable, nos invitaron, ¿no? Nos acreditan a todos lados a nosotros. Qué lindo. Dale. Mirá las tortas. Tenés un montón de tortas para llevar. Roscas de pascua. Mirá, 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 mirá. Las violetas es muy... Digamos que es un lugar que vos podés venir tranquilo. Mirá las tortas. Mirá. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Mirá las tortas distintas. Mirá, de chocolate. Miren los huevos estos. Mirá, mirá. Mirá, YouTube. Mirá, mirá. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. Mirá lo que es este huevo. Tiene, obviamente, distintos precios. Y tiene la parte, ¿cómo le va? De panadería, ¿verdad? También la parte de panadería. Y acá te sirven... Che, miren qué lindo lugar. Tenés unas mesitas muy cómodas. Y también lo que es el vidrio, como las iglesias. El vidrio Detroit, que está ahí. ¿Lo ves? Es un lugar, te digo, para venir... Es confitería, restaurante, bar. Muy lindo. Marcando, digamos, marcando lo que es la época de hace 139 años. Te tiro 140. Un lugar muy lindo. Si querés impresionar a tu novia, a tu esposa o a tu amante, la 139. Vienen muchas familias también, ¿eh? Mirá, las sillas... El marzo te... Mirá. Las sillas, digamos que son como... Como antiguas. Mirá, y tienen como una napa. ¿Pana o napa? Mirá, mirá. Muy lindas sillas, ¿no? Digamos, yo me siento acá. Son cómodas, te digo. O sea, y la mesa sí deba. Tiene lo rústico y lo tradicional, ¿no? Muy lindo, un lugar muy lindo, que es muy agradable, muy confortable. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, mirá. Y esta tenés la masa del restaurante, es esta, ¿verdad? Permiso, ¿eh? Gracias. Esta es la parte del restaurante que tiene, ¿viste? Mirá, manteles blancos y todo. Mirá lo que es esto. Muy lindo. Buen día, ¿cómo están? Mirá qué linda mesa. Mirá. Bien paquetona, me gusta. Buen día, chicos. Mirá esta mesa. Mirá esta mesa acá. Te sentás. Esta parece la mesa de Mirta Legrán. Mirá. Siempre decía, ¿viste? Como esto, chiste. ¿Dónde hay una mesa? ¿Qué tiene manteles? Y llega, lo dijo la andrillina. Y llega hasta el piso. Agarrate. Porque es un poquito más caro, pero es lindo. Es lindo, es lindo. Esta ya es, esta mesa ya es para una familia de cuánto? Dos, cuatro, seis. Bueno, vienen políticos, gente del alta. Y cualquiera puede venir acá, che. Todos tienen entrada libre. ¿Vos querés venir, Marce? Bueno, dale. Dale que seguimos. Dale que seguimos. Te sigo mostrando. Dale, 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 dale. Al baño te voy a mostrar. Vení. Acá. Toilet de caballeros. Permiso. Ah, mirá. Te muestro. El amor se te muestra todo. Este es el de caballeros. Para las damas que no saben, tenemos como los cisnes. ¿Viste que los cisnes representan el amor? Se ponen dos así. ¿Ves? Mirá. Tenés esto. A ver, vamos a tirar. Bueno. No hay nadie. Nadie hizo cacón acá. Bueno, viene gente muy fina. Pero venimos nosotros que somos del río, del barrio, del pueblo. Y acá podés cambiar al nene. ¿Eh? Al bebé. ¿Viste? Y acá se empiló los hombres. Sacan la langosta. ¿Eh? Y acá, ¿qué tenés? Bueno, algunas cositas. Este es el... Préndete. Préndete. A ver. Ahí va, ¿eh? ¿Qué tal, señor? Estamos mostrando qué lindo acá, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Hace años viendo... Emblemática, ¿no? ¿Cuánto hace que viene usted? Cuéntele a la gente. No, yo hace como... Emblemática, un icono, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué está grabando para la tele? Para YouTube, claro. Para YouTube. ¿Sabe por la televisión? Bueno, sí. Va a salir lindo. Escúcheme. Y el... Más lindo, me pesó. Es más lindo. ¿Cuántos años que viene a la... Entrevistando en el baño una entrevista. ¿Cómo es su nombre? Eh, Héctor. Héctor, yo, Marce. Héctor. Y la comida es rica. Sí, todo es rica. Emblemático. Gracias, Héctor. Bueno. Gracias. 24 años. Bueno, te dice suerte. Esta, como te dije, es la parte del restaura. Con sus copas. Siempre hubo un dilema. Cuando te ponen muchos cubiertos, vos qué decís. ¿Cuál es el de la derecha? Viste que te ponen muchos cubiertos. Yo agarro un tenedor y empiezo a clavar así. Dale, que te sigo contando. Y te voy a mostrar. Hay que entrar por otro lado, para el lado de la panadería. Cosas... Yo te la recomiendo. Es increíble. Vení, te vení. Dale, 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 dale. Vení. Vení que te muestro. Dale. Entramos a la parte... ¿Ves que estábamos allá? Vinimos... Hola, buen día. Y ahora estamos en la parte de la panadería. Lo dije bien. Tenemos... Mirá, te muestro todo. Bombones de distintos tipos. Un emblema. Mirá. Se ve que es todo de primera. Buen día, señor. Muy lindo acá, ¿eh? ¿Qué tal? Mirá, distintos bombones. Distintos huevos de pascua. Y, obviamente... Mirá este. Este lindo 18 mil. Te muestro los precios. Y tenemos... Mirá este grande. Gracias. 3.59. Mirá. Bueno, este es así. Y allá tenemos los más chicos. Más huevos por acá. Yo creo que con todos los huevos que hay acá te compras una Ferrari. Mirá. Mirá los postres. Mirá, mirá. Mirá la facturita. Mirá lo que son las facturitas. Mirá lo que son las media lubeas. Mirá, 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 mirá. Yo voy a probar una media luna de acá, ¿eh? No, me voy a quedar con las ganas. Pará, pará, pará. Quiero probar una media luna. Pará, pará. Vamos a hacer una pausa. Probá la media luna. Vení, vení, mirá. Esperá. Ahí nos van a dar una media luna. Porque me dijeron que... La quiero probar. Espectacular. Espectacular. A ver, dale, ¿eh? Vamos. No se pongan... Lloren, chicos, lloren. Mirá. Suavecita. Rica. Bueno, mirá acá. Yo... Viste que dice cuando haces un programa, cuando sí nos podés comer. Yo soy arreble. Yo arreble, arreble, arreble. Yo como. Mirá las tortas. Estas son las rocas de pasto que llevan huevo duro. ¿Las ves? Mirá. Mirá, chicos. Mirá, mirá. Esto se come mucho en Argentina. Mirá. Con el mate, con el café. Mirá. Mirá. Che, son ricas, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. El mazo se la recomienda. Vení. Los vamos a ir, chicos. ¿Tenés el famoso sanguíche? El famoso. Sanguchito de miga. Mirá, de jamón y queso, de tomate. Estoy comiendo y estoy... No me voy a dar una nota así. Buen día. Mirá. El primavera. Mirá las tortas. Pará. ¿Y qué más tenemos? Acá tenemos, mirá. Bombones. Masas secas son las que están fuera de la heladera. Las que están adentro de la heladera se llaman masa fina. ¿Viste? El mazo se ceñó todo. Mirá. Tengo ganas de abrir estas puertas. Me las como todas. Estas son secas. Va, ya ni sé que es seca y fina. Bueno, chicos. Miren, un hermoso lugar. Así que, ¿les gustó la nota? Bueno. Tienen que venir acá a Las Violetas porque es un lugar muy lindo, tradicional y emblemático de la Argentina. Dale. Vení con tu familia, con tu esposa y vas a quedar bien. Dale. Con un agente que es tu hijo. Ponete acá, así salen los huevos de fondo. Ponete. Bueno, ¿tu hijo? ¿Qué sos tímido? ¿Le da vergüenza? Bueno, ¿tú nombre? Mariana. Mariana, ¿cuánto hace que venís a Las Violetas? Más de 20 años. Y, bueno, contame un poquito por qué venís. ¿Qué te parece este lugar? Los mozos son unos genios. Son los mozos de antes, que te atienden bien, te preguntan qué tenés, te asesoran sobre qué comés. Buenísimo. La comida, perfecta. Venís a desayunar con amigos, venís a merendar, te pedís esas mesas para compartir y es excelente. Bueno, el precio, digamos, bueno, es de primera, ¿no? El precio en relación a la calidad es buenísimo. Podés conseguir precios más baratos, pero no vas a tener esta calidad. La calidad. Vengan a Las Violetas. Aparte venía a 140 años, no quiero mentir, va a cumplir... No, vitró. Vitró como en la iglesia. Disfrutable. Acá venían, vienen todos acá, ¿no? De la gente muy importante, el arte alcurnia. Yo vivo acá en Almagro, Almagro es Las Violetas. Y viene gente de otro lado y vienen muchos extranjeros. Muchos extranjeros. Pueden venir los youtubers, los streamers acá, ¿no? Buenísimo. Con bombos y platillos y hacemos... Nosotros recomendamos. Ahí está. Gracias, che. Gracias de verdad, ¿eh? De acá de Las Violetas te conté una historia. Esta confitería muy linda. Muy tradicional Las Violetas que nos invitaron. Y bueno, desde acá nos despedimos de esta confitería Las Violetas. Mirála. ¿En dónde? En Avenida Rivadavia y Avenida Medrano. Nos vemos en el otro. Violeta. Alcides hizo una canción en Violeta. Violeta, Violeta, ¿cómo? Violeta, Violeta, Rosa, Rosa, no, Rosa. ¿Quién la es? Rosa, Violeta, Violeta. No, ese fue Sandro.